hola amigos fabulosos bienvenidas una vez más a mi canal bueno como ven en el título hoy toca la cajita del mes de marzo estoy grabando así sin maquillaje sin nada porque ahora voy a ahorita voy a ir a un taller de benefit que también se los voy a grabar y tengo que ir con la cara lavada sin nada entonces la cajita me llegó quiero hacerlo quería hacer vídeo de una vez para editarlo y subirlo esta tarde entonces nada les voy a presentar la cajita del mes de marzo que viene por supuesto como ya empezamos la primavera viene ya decorada con sus flores porque ya llega la primavera las flores muchos colores entonces vamos a comenzar yo estoy ahora mismo en otra ubicación de la casa porque ya saben que abajo está el escándalo estamos huyendo del ruido bueno entonces la cajita del mes de marzo viene así con este el folleto viene con cinco productos y el folleto vamos a ver les voy a enseñar el folleto ya no trae antes traía un folleto y traía una carta o sea un cartoncito con cada uno con la descripción de cada producto y tal entonces ahora lo que viene es este folleto donde va explicando cada uno viene este folleto con cada uno de los productos y la explicación de cada uno así que nada vamos a empezar con este producto que es una crema para los pies dice que es una crema para cuidar hidratar y nutrir los pies dice que está hecha a 100% a base de ingredientes naturales tales como el aloe vera el aceite de almendras aceite esencial de árbol de té jalea real extracto de camomila aceite de oliva y vitamina e esto se utiliza se pone una o dos veces en la piel del pie valga la redundancia hice todos los días para ir viendo cómo va evolucionando la mejora dice que también esto ayuda a mejorar la presión arterial y a relajar todo el cuerpo vamos a ver qué tal su tamaño de ventas a su tamaño de regal de venta es de captor adiós de tamaño real su precio del tamaño real es 14 con 95 euros bueno a mí me están gustando este tipo de muestras porque realmente vienen full que pasa es que antes me han tocado unas muestras que venían dos gotas y ya pero está están viniendo bastante completa lo siguiente es este lápiz col es de una diseñadora que dicen que es una de las más influyentes ahora en nueva york de cintia ronley es un lápiz col negro obviamente para delinear el párpado superior y difuminarlo también para la línea del agua dicen que es muy bueno y su fórmula es totalmente vegana su tamaño de venta su precio del tamaño de venta es de 15 euros yo no sé aquí no dice que éste sea el tamaño de tamaño real pero bueno es bastante que vamos a ver esto esto es la utilidad que para que es muy linda me gusta es de plástico esto es un baño con aroma esto es un producto hecho hecho en francia dice aquí teofile vechón ok eso que dice que teofile vechón bueno es un gel que viene de francia 100% natural y con la agradable olor a provenza no sé qué es la provenza pero lo voy a buscar que es la provincia entre sus ingredientes destaca una alta concentración de aceite de oliva obviamente que nutre la piel a dejar suave y tersa además también contiene extracto de coco aceite de girasol cuya riqueza ya ustedes saben que está que es bastante rico en omega y esto protege la dermis tras la ducha disfrutarás de su increíble aroma durante todo el día y de un tacto suave en todo el cuerpo el precio del tamaño del tamaño de venta de estos 11 con 90 bueno es bastante pensado de veras que huele que no conozco la medicina huele a eso pero bueno lo vamos a que mira eso es muy bueno a mí me gusta porque es de plástico y mira para los viajes para tú llevarte cualquier cosita aquí me gusta la tapa la botellita es bonita y el ser de plástico mejor lo siguiente es esta cremita de aquí es una crema natural oxigenante e hidratante dice que es de la marca navari dice aquí que será tu mejor aliado día tras día ya que se adapta a todos los tipos de pieles y equilibra esto es una marca valenciana o sea que esto es un producto español y está hecho de ingredientes naturales y ecológico de rápida absorción esta crema de día se compone de aceites vegetales eco como el de rosa mosqueta y el de almendra dulce hidratan suaviza y protegen la piel manteniendo su equilibrio perfecto mira me gusta nota esta cremita su precio en el tamaño real es de 35 con 50 euros vamos a ver qué tal porque realmente me está gustando y estoy notando que últimamente en la caja están vendiendo muchos productos veganos y como y con hechos a base de ingredientes naturales así que eso es bueno porque de optar por la naturaleza siempre siempre es bueno y por último me llegó este labial que es de la marca modelco esto igual que el mes pasado a nosotros nos mandaron un correo diciéndonos que eligiéramos qué color queríamos y nos daban una selección de tres bueno el año pasado el mes pasado fue de la de una sombra y este mes ha sido de este labial habían tres colores uno que es el smith en que es este uno que se llama estileto y uno kitty en kitty era un rojo de todo con glos transparente que no me gusta el robo en el estileto en un rojo súper rojo fabuloso y este que era el más oscuro es de la marca modelco como ya dije y dice que es uno de los labiales yo no me escapo del ruido ok y dice bueno ya que la beach box este mes está como se llama agregando esta marca que es de textura cremosa y agradable es un labial de fase aplicar y lo mejor de todo dicen ellos es que dura el día entero que su fórmula es semi permanente y proporciona con una cobertura altísima y una fijación increíble también dice que no solamente aporta un color precioso sino que está hecho a base de vitamina e para hidratar y proteger los labios entonces estos fueron mis cinco productos de la cajita del mes de marzo la verdad es que no está mal a mí me está gustando mucho últimamente como están mejorando ciertamente yo he visto muchos comentarios en la página de la cajita gente quejándose y tales distintas cosas y bueno está mejorando está mejorando porque incluso el envío lo están haciendo muchísimo más temprano las cajitas están llegando mucho más temprano por ejemplo 19 y a mí la cajita yo la yo la tuve mis manos ayer día 8 cuando antes era el día 15 o sea que sigue están por lo menos en eso están mejorando bastante y los productos que están agregando y marcas que obviamente para mí son totalmente desconocidas pero que bueno también en cierta parte es muy bueno porque vas conociendo marcas que no conoce te vas adentrando en todo esto y obviamente también que los productos vienen son veganos están hecho a base de ingredientes naturales y todo eso que eso siempre es bueno la naturaleza siempre es buena y bueno de todos los productos puedo decir que me emocionan me emocionan como estos tres productos el maquillaje si me gusta pero estoy ahora mismo como más en crema más en hidratación y todo eso pues estos tres productos han sido los que más me me han llamado la atención y lo que más me no puedo decir me gustaron porque no lo he usado pero lo que sí me me agradaron en general lo que menos me agradó puedo decir que es el lápiz porque realmente yo no me delineo los ojos porque realmente no sé a mí nunca me sale bien esa raya ni el rabito ni nada por el estilo entonces este es uno de los productos que realmente uso muy poco para no decir que no lo uso y bueno nada mis queridas amigas eso es todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias a los a todos los que ven el vídeo bienvenidos los suscriptores manitas arriba si les gustó el vídeo en la cajita de información como siempre les voy a estar dejando todos los links de interés facebook twitter instagram snapchat para que me sigan por allí y vean más o menos en que estoy en el día a día y nada nos vemos en un próximo vídeo chao, chao, chao